Brindo por nuestra buena amistad, salud, María Crespín, salud Voy a tomar con mis amigos, voy a tomar De sentimiento dos cervecitas voy a tomar Voy a tomar con mis amigos, voy a tomar De sentimiento dos cervecitas voy a tomar No creas que fue fácil olvidarme de ti Tantas noches de angustia solo pensas en ti No creas que fue fácil olvidarme de ti Tantas noches de angustia solo pensas en ti Solo pensando en ti mi amor, ¿dónde estarás? ¿Con quién andarás trantoso? Mamá María, mejor brindemos por tus éxitos Y salud, salud Voy a tomar con mis amigos, voy a tomar De sentimiento dos cervecitas voy a tomar Voy a tomar con mis amigos, voy a tomar De sentimiento dos cervecitas voy a tomar No creas que fue fácil olvidarme de ti Tantas noches de angustia solo pensas en ti No creas que fue fácil olvidarme de ti Tantas noches de angustia solo pensas en ti Y ya no te buscaré, ya no te llamaré Porque estoy convencida que tu amor ya perdí Y ya no te buscaré, ya no te llamaré Porque estoy convencida que tu amor ya perdí Y yo no quisiera que sufra mi corazón Pero es el malo evitar, volver a amar Y si hubieras sabido que ibas a sufrir Le obligaría a olvidar aquel amor Yo no quisiera que sufra mi corazón Pero es el malo evitar, volver a amar Y si hubieras sabido que ibas a sufrir Le obligaría a olvidar aquel amor ¡Ajá! ¡Vamos Jesús Gauri! ¡Así se toca el arma! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Huerfanito de Canispanta! ¡Otra vez! ¡Justinello Bravo! ¡Siempre amigos! ¡Somos los humildes del escenario! ¡Así, así, sigue, sigue! ¡Con María Cresti!